está aquí tarde pero seguro pensaron que no le vamos a tener verdad pero sí hoy tenemos unboxing de la xbox series x en el vídeo del unboxing de la playstation 5 leí un montón de comentarios de gente que me preguntaba que por qué no había hecho un boxing de xbox o que si iba a ser un boxing de xbox y como se nota que no vieron el vídeo hasta el final porque al final del vídeo les dije que si se iba a hacer un boxing cuando me llegara la consola porque tristemente no alcancé a hacer preventa de ella se agotaron ya no pude comprar una no pude apartar una pero bueno unos cuantos días después aquí la tenemos tarde pero seguro de primera impresión me doy cuenta de la gran diferencia en tamaño nada más con ver la pura caja de la xbox me doy cuenta de la diferencia que tiene de tamaño con la caja de la playstation 5 vean esto es una diferencia totalmente abismal la que tiene una caja con la otra pero bueno eso también es porque la consola en sí las consolas en sí son de tamaños muy 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 diferentes aquí en la parte de enfrente podemos ver el bonito diseño de la caja de xbox de este lado tenemos toda la información acerca de lo que vamos a conseguir en una xbox la resolución 4k los 120 fps tenemos un terabyte en unidad de estado sólido tenemos el ver la función brr que es la frecuencia de actualización variable para los televisores que tienen disponible esa función que yo creo que actualmente todos los televisores de gama media de nueva generación tienen esa función y por supuesto pues el 4 la el 4k blue ray ya no sé lo que digo me estoy trabando necesito abrirlo para destrabar me necesito desquitarme hay por cierto en la parte de atrás también nos encontramos un bonito diseño de halo que de momento no tenemos noticias respecto a él pero aquí está el master chief en la parte trasera de la xbox cuánta gente se habrá ido con la idea de que comprabas la xbox y te iban a regalar el halo porque porque viene en la caja no normalmente cuando viene la imagen de un juego en la caja es porque el juego viene con la consola pero esta vez no pero claro si te compras el game pass pues vas a tener halo y muchos otros juegos más pero basta de charlas vamos a ir abriendo la caja de una vez por todas para ver qué es lo que tiene en este caso no necesito navajas para abrirla porque me doy cuenta que aquí tiene unas pestañitas de hecho ahí creo que se pueden apreciar en la cámara aquí tiene unas pestañitas que te facilitan mucho la situación porque nomás le haces así y básicamente ya abriste tu caja sin necesidad de navajas cuchillos cosas que puedan que puedan ser dañinas para la salud porque yo tengo alergia a la gente que empuña cuchillos con intenciones maliciosas estamos el segundo y creo que ya nada más son esos dos no 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 también tiene otros dos aquí en la parte de abajo vamos a quitárselos los despego con cuidado porque no quiero que se lleve la pintura de la hermosa caja de hecho creo que está diseñada para que no ocurra eso pero bueno ahí está hemos quitado todo lo que serían las cosas estas de hecho creo que se las tengo que quitar por completo si no se va a volver a pegar esta situación a ver volteamos esto así me parece y ha llegado el momento de la verdad atentos atentos a esto si como lo dije se volvió a pegar hay que quitárselo bien atentos no manches que bonito empaquetado que bonito empaquetado se aventó la gente de xbox nada de trabas nada de estar peleándote sacando las cosas de la caja no 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 es bastante sencillo todo está aquí accesible ven nada más abriste esto y listo se acabó está muy bonito y está muy elegante y ya básicamente es esto abres tu caja de esta forma recargarla hay un momento y tendríamos aquí lo que sería la consola perfectamente accesible con este empaquetado que dice aquí power your dreams orale voy a quitarle esto con mucha delicadeza porque me dolería si lo rompiera sabes así que vamos a quitárselo suavemente aquí lo ponemos esto lo desenvolvemos cual regalo de navidad porque de hecho hasta tiene cinta cinta adhesiva aquí en la parte de arriba viene como regalo de navidad no puedo creerlo tiene su cinta 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 adhesiva aquí a los lados como como a los lados y en todas las pegostes como si fuera regalo de navidad pero a diferencia de esos regalos esta envoltura no la quiero romper creo que esta fue la última uy miren esto miren nada más lo que me trajo santa ándale ahí lo tienes que bonito es es simétrico es plano es cuadradito bueno no es cuadradito pero tiene forma sabes tiene forma tiene esa simetría que a mí me gusta y está muy muy bien organizado todo ahorita la vamos a checar a detalle vamos a ver qué más tenemos en la caja aquí en la parte de abajo tenemos este qué es es básicamente como una guía de usuario rapidísima esto no es ni siquiera un folleto creo que los folletos son más complicados que esto podemos abrir esta tapita de acá y de aquí sacamos otras cosas que aquí es donde vienen los cables precisos en serio que bien acomodado todo no sé quién fue el ingeniero que les diseñó esta caja pero lo pusieron todo perfectamente acomodado aquí tenemos el cable HDMI 2.1 bien enrolladito y todo tenemos también el cable de corriente que tampoco ocupa mucho espacio en la caja todo lo enrollaron dijeron mira esto lo tienes que enrollar de tal forma que cuando lo deposites aquí todo tiene que encajar perfectamente que más tenemos uy uy papá aquí está dejen quito la consola porque creo que tapa un poquito aquí a la toma aquí está creo que ya es todo este es el control y creo que sí efectivamente sería todo ya poco más tenemos póliza de garantía creo que esta es una guía un poquito más avanzada guía de producto y sobre reglamentos garantía limitada y contrato ok si es como que te dice si la echas al agua no hay garantía muy bien vamos a cerrar esto con la misma elegancia con la que lo abrimos y lo ponemos por acá vamos a ver el control a ver cómo cómo está vamos a sacar lo de aquí de esta forma esta que es esto a son las pilas sigue usando pilas el control excelente vamos a poner las pilas por este lado y wow así de primera impresión el agarre se siente mucho mejor no sé si ustedes también les pasa pero yo después de varios minutos de estar jugando me empiezan a sudar las manos y hay ocasiones que necesito mover esta palanca de esta forma o así y se me resbala la mano se me desliza de aquí por por el sudor entonces tengo que estarme acomodando pero en este caso en este control tenemos un texturizado en la parte de atrás que evita precisamente que se te deslice la mano lo cual está muy bien en cuanto al diseño se ve mucho más plano mucho más recto más limpio que el de xbox one aquí está control de xbox one y control de xbox series muy similares por no decir que son casi idénticos y acaso en el diseño hay así milímetros de diferencia pero sin duda la más grande diferencia de estos controles es que este tiene esta parte de aquí como un relieve donde está el logo de xbox y que por supuesto utiliza un puerto micro usb y el control de xbox series de aquí donde está el logo es plano totalmente liso y por supuesto tenemos una actualización en el puerto que ya es usb tipo c en cuanto aquí a las flechitas para jugar que están buenísimas para jugar juegos arcade también se siente bastante diferencia porque en este control de xbox para hacer diagonales es bastante complicado ya he intentado jugar juegos y hacer las diagonales es muy 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 complicado con este control este está más diseñado para eso de hecho está excelente para eso creo que corrigieron bastante bien el defecto que tenía este control y se siente muy muy cómodo y por supuesto se siente igual de ergonómico que el de xbox one yo creo que si ya hiciste algo bien para qué cambiarlo no creo que es lo que hizo xbox en este caso dijo el diseño del control funciona es cómodo no hay necesidad de cambiarlo simplemente vamos a ponerle vamos a corregir ciertas cosas y en este caso llega este mando pero fuera de eso todo lo demás se siente idéntico los botones bueno los gatillos también se sienten un tanto distintos pero se siente muy similar el ruido creo que los dos son igual de ruidosos no un poco menos el de xbox series un poco menos ruidoso es un poco menos ruidoso el de xbox series que el de xbox one y ahora si vamos a checar la consola un poquito más a profundidad en la parte de adelante de la consola nos encontramos únicamente con botón de encendido este que sería el botón para sincronización de los controles un puerto usb que es para cargar los controles este está diseñado básicamente nada más para cargarlos si quieres conectar una unidad de almacenamiento es mejor en la parte de atrás y por supuesto el lector de blu-rays para poder poner también juegos físicos en la parte de arriba tenemos la parte de la zona de ventilación de la consola la salida de ventilación de la consola que es muy muy amplia ya la probaré tendré chance de probar a la profundidad a ver que tanto aire hecha y toda la cosa pero es una zona muy amplia y por supuesto no es nada recomendable que donde tengas tu consola le vayas a poner nada encima por favor es una zona que está hecha así para que no le pongas nada nada un funko epsilon nada en la parte de atrás tenemos también aquí un par de ventilaciones también tenemos esta parte de acá que supongo que es como para abrirle no estoy seguro no estoy seguro de para qué es este tal vez sea como que un agarre no o algo por el estilo está la entrada de corriente el puerto HDMI la salida HDMI 2.1 la conexión de internet y dos puertos USB de alta velocidad además tenemos aquí también esto que es el puerto para conectar las memorias SSD de expansión para la consola y el precio de estas ronda más o menos cerca del costo de una Xbox Series S así que si quieres expandirle la memoria a tu consola vas a tener que desembolsarle un poquito la verticalidad de la consola me gusta mucho pero esta si la queremos acostar pues también se puede poner de esta manera y ya está sabes no hay nada que quitarle ponerle simplemente la cuestas y listo pero según se ha checado ya varios reviewers que han checado la consola es más recomendable tenerla de esta forma porque porque recordemos que el aire caliente tiende a subir y teniendo la ventilación en la parte de arriba tienes mejor salida de aire caliente que si tú la acuestas entonces el aire caliente se acumularía un poco más en esta zona y eso causa que la consola se caliente un poco más es por eso que si tienes una Xbox Series X y tienes manera de ponerla en vertical pues por cuestiones de calentamiento es mejor tenerla así tampoco es como que se caliente mucho acostada pero entre más fría esté la consola mucho mejor y aquí está la comparación de las consolas lado a lado la PS5 y la Xbox Series X aquí pueden ver la diferencia de tamaños así esta no necesito voltearla porque es igual de ancha que de larga bueno tiene las mismas medias por todas partes no entonces ahí pueden chequear más o menos la gran diferencia entre una y otra y pues bueno esta la voy a poner un poquito de este lado porque tenemos otro unboxing el día de hoy un unboxing sorpresa y es que la gente de Ubisoft también me mandó esta pequeña caja sorpresa ya la abrí ya vi que tiene algunas cosas pero no las he sacado no sé exactamente qué es lo que tiene nada más la vi así por por encima así que ahorita vamos a descubrir qué es lo que tiene es una caja de Assassin's Creed Valhalla como pueden ver aquí en la parte de arriba de la caja es como un tipo cofre miren lo ponemos así lo ponemos de esta forma y lo abrimos así a ver qué tenemos aquí qué nos mandó la gente de Ubisoft tenemos por supuesto el juego de Assassin's Creed Valhalla edición Steelbook la Gold Edition Steelbook de Assassin's Creed Valhalla está está buenísimo es uno de los mejores juegos que puedes disfrutar actualmente en la Xbox Series X muchas gracias Ubisoft muchísimas muchísimas como supieron que lo quería cómo supieron brujos excelente qué más tenemos por aquí tenemos esta bolsa que tiene una playera me parece sí 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 efectivamente es una playera de Assassin's Creed Valhalla también chivísima para ponérmela en los streams está muy 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 buena y aquí esto esto me encantó esto me encantó este es un cómo se les llama no sé pero es de esos cerveceros es un tarro cervecero vikingo esto es un tarro cervecero vikingo siempre quise tener uno de estos digo ustedes saben que yo no tomo ni nada pero siempre quise tener uno de estos qué voy a tomarme ahí pues no sé mi chocomil tal vez mi lechita con chocolate déjenme quitarle aquí el hule para que se pueda apreciar mejor y es todo de madera es de madera con estos anillos que son de de lámina de de fierro no sé qué será aluminio o algo así pero vean está muy muy bonito y creo que sí está hecho para que puedas beber de él porque por dentro por dentro se siente como tratado se siente como si le hubieran puesto algo algún baño en la parte de adentro como para que no se humedezca entonces tal vez no sé les voy a preguntar si sí puedo beber de él pero aunque no se pueda está está chidísimo muchas gracias ubisoft está muy muy padre este tarro cervecero que más tenemos por aquí tenemos unos audífonos de hyper x los hyper x cloud x stingers están muy muy buenos también muy padres audífonos porque los míos ya están chapeando si ustedes ven los directos saben que mis audífonos ya están chapeando entonces estos están muy muy bien y todavía tenemos aquí un par de cositas una medalla creo que es un colgante sí definitivamente es un colgante de assassin qué tal y tenemos también este pin de assassin's creed valhalla coleccionable está muy muy padre este y este de la mano son unos coleccionables bastante bonitos me encantó amigos de ubisoft muchísimas muchísimas gracias el diseño de la caja está hermoso y sin duda mi tarro cervecero vikingo este me fascinó esto es lo que más me encantó de todo ahora sí seré un vikingo y pues bueno amigos míos esta es la xbox series x yo me voy a ir a sacarle todo el jugo posible y por qué no también vamos a sacarle jugo al assassin's creed valhalla con ese 4k hdr que debe estar hermoso si el vídeo te gustó no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like y si eres nuevo en el canal y no te has suscrito te invito a que te suscribas para que no te pierdas todo lo nuevo de playstation 5 de xbox series x de nintendo de pc aquí subimos un poquito de todo para que no te lo pierdas lo mejor de los videojuegos solamente aquí en epsilon game x yo soy epsilon y me despido por el día de hoy nos vemos la próxima chao recuerden que en esta vida jugamos como queremos con Gracias por ver el video.